Amor, ¿te acuerdas cuando te conté de lo de mi mamá? Ajá. Amor, pero, ¿por qué no me estás haciendo caso? No te estoy poniendo atención, amor, no te preocupes. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Será que podemos ir a comer allá en el parqueo, en el ajado, yo qué sé? ¿Aló, patrón? Ah, ¿ahorita mismo? Ah, bueno. Bueno, amor, te amo, te cuidas. El hijo de Tomás nunca tiene tiempo para mí que hay mal. Siempre pone en primer lugar su trabajo. ¿Dónde quedo? Yo, la verdad, sí lo quiero, lo amo, pero... Esas actitudes me están alejando de él. Nomás le está trabajando mucho y ni gana dinero. Lo mínimo que gana se lo da a su mamá. ¿Y a mí qué me ha dado? Nada. Yo quiero a alguien que esté conmigo, que salga conmigo. Que me dé regalos, pero nada. Él no hace nada por mí. No creo que mejor pueda salir con Marcelo, porque él y yo solo somos amigos, pero... Con él, cuando salgo con él, siempre me hace reír, siempre la paso bien y además siempre... Me da dinero. Sí, yo creo que va a salir con él. Mauret, aquí estás. Oh, hola. ¿Qué tal estás? Bien, mi hija. Pues aquí estoy revisando la moto. Ahhhhh. La chida casa niña. Ajá. Sí, yo solo te iba a decir de que podamos salir a pasear. ¿Quieres salir a pasear conmigo? Si, es que me aburre de estar en la casa Cierto, siempre se cansa uno ahí, a seguridad ¿Dónde quieres salir a pasear? Ahorita sales al parque ¿Al parque? ¿Allá de Xela? Si, obviamente Hasta allá va ¿Tienes tiempo? Si, por eso te estoy diciendo Entonces, ¿venimos hasta la noche o? Si ¿Cuánto? Entre dos horas Vamos a comer algo ¿Seguro? Ajá Tú, que tanto pasa el tiempo y apenas te acuerdas Tú eres y apenas te acuerdas de mí Y sabes de que tú me gustas Pero no has hecho caso ¿Sabes por qué no me has hecho caso? Si Yo te puedo sacar a pasear Salimos a comer Cuando estés aburrida, tan siquiera me llamas Y yo llego por ti Si, igual voy a tomar en cuenta para salir contigo Bueno, está bien Móntate, ve Voy a llamar a Tomás a ver si me contesta Y Eugenia me diga que sí, porque si no Amor Estás trabajando No, ¿cuándo pareciste de que se puede salir conmigo hoy? Es que mi mamá me dio permiso para salir Y por eso te deseas que salieras conmigo Es que yo sé, pero Pero vamos a cortar la llamada Ay, no es... Ay Nunca tiene tiempo para salir conmigo Siempre pone de primer lugar trabajo su trabajo Mientras que Mauricio Siempre me pones de primer lugar a mí Siento Más ya me cae mal Mejor Voy a ir con Mauricio Me voy a aprovechar de que mi mamá me ha hecho todo el permiso Sí, no Todavía me va a dar permiso Me voy a llamar a Mauricio y le voy a decir que vamos a salir Ay Mauricio, ya viniste Ya vine, Arely ¿Y a dónde quieres ir ahorita? Ahora sí voy a dejar que tú escojas a dónde llevarme Pues vamos aquí al centro del pueblo Hay un nuevo restaurante que abrieron ¿De verdad? Ajá ¿Vamos, Luis? Vamos, ves, montate Y a veces que yo te consiento muy... Aún no me haces caso, pero bueno Sí, va, pero un día de estos Entonces, ¿qué me vas a aceptar? Sí, te voy a aceptar ¿Ves que conmigo la pasas bien? Sí, la verdad, sí, contigo todos los días son risas Y ya ves, quizás, sí, acepto Gracias Gracias por aceptarme Entonces, todos los días voy a venir a verte Pero, ¿no trabajas tú, Luis? Ajá Sí, sí trabajo, pero Igual a veces tengo Algunos negocios y rápido gano dinero Entonces Por eso tengo tiempo para verte Ah, bueno, entonces sí está bien Entonces, le aviso a mi mamá Para que me dé permiso salir todos los días Así es, todos los días me vas a venir a verte Todos los días vamos a vernos Ah, bueno, entonces la voy a decir a mi mamá Está bien, entonces, cuídate Bueno, ahí nos vemos Bueno Tama, ya vienes en esta noche Bueno, hasta hoy Qué bueno que ya viniste Sí, ya Fuimos a pasear Ya que se me salta, ya vien Ah Mira, pero Antes no salías mucho Y ahora ya cada poco salís Ya Tomás tiene tiempo Para ir a pasear Porque tú me habías contado Que Tomás no tenía tiempo Que él más era trabajo Y que no ¿No salían a pasear? No, mamá Es que Te voy a contar Que yo ahorita Ya estoy andando con alguien más Ya no es cuanto más Porque tú mismo Lo dictabas de decir Tomás Siempre del trabajo O sea, pero ponía En primer lugar el trabajo Que a mí Entonces No sé si conoces a Mauricio No conozco Bueno, un día lo voy a traer Y él es mi nuevo novio Porque con tu mamá Ya ni tiempo No tiene tiempo Ya ni tiempo Tuvo para que yo le dijera Que terminara Oh, pero Con todas las veces Donde has ido Y que sé que con el otro Nuevo novio Sí Con él Entonces quiere decir Que él tiene dinero ¿Verdad? Una gente se aca a pasear Y te lleva Es que sí que él tiene dinero Porque Así como Tomás Solo trabajo Y trabajo Pero A ver Tú Tú vas a Mirar lo que tu corazón dice Diga Eso es lo que vas a hacer Yo no te puedo decir nada Sí Doña suegra ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Disculpe, está su hija Yo venía a visitarla Es que mucho trabajo Que he tenido No he tenido tiempo De venir Salir con ella Ahorita ya me desocupé Ay Dios mío Vienes demasiado tarde Mi hija ya Ya tiene otro novio Pero cómo Si no me lo había comentado Y además Es mi novia Sí pero Tú no le dedicas tiempo a ella No lo sacas a pasear Y de ahí Ella mejor se buscó otro novio Y ahora ella tiene otro novio Porque Yo solo trabajo Y trabajo Para darle un futuro mejor a ella Para construir nuestra casa Para ir a vivir Ay Dios mío Pero lo siento mucho Yo ya no puedo hacer nada Porque Ella ya tiene novio Pero bueno Pues sí Yo pensé que tú ya lo sabías No yo no lo sabía Porque ya tiene meses Que tú no le vienes a buscar Digo por eso Sí pero ahorita que ya había ahorrado un dinero Ya tenía más tiempo Para pasar con ella Pero Bueno pues Gracias Híjole Y disculpe mucho Gracias Perdónen que vino hasta aquí Pero no ahí Estaba con cuidado Gracias Y ahora qué voy a hacer Me quedé sin novia Hija Sí mamá Fíjate ¿Quién vino al Divina? No sé No se me ocurre nada Fíjate que vino Tomás a buscarle ¿Es Tomás? Sí ¿Por qué vino a ser así? ¿Así que es tu novio todavía? No Él dejó desde mi novio el día en que Me rechazó Y me dijo que su trabajo era más importante que yo Así le dije yo Pero ahora ya se fue Y él no sabía que si tú ya estás Que ya tenías otro novio Y yo vi que si le dolió al pobre Tomás Tú hubieras hecho claro con él Sí mamá Sí mamá Pero como te dije Él nunca tenía tiempo Yo le mandaba mensaje para hablar Le llamaba Y aún así no me respondió Entonces Ya no lo voy a molestar Ah bueno Entonces al menos te avisé Sí mamá Él vino a buscarte Sí mamá Gracias Bueno No, es que no tengo ganas de tomar Tú no, pero yo sí iba a mi fuente Ay Dios amor Buenas tardes Sí, ¿qué le haces Pacho? Amor, tengo que hacer un mandado por favor Espera, me acabo Si no me esperas en la esquina Mauricio Hola ¿Cómo se llama? Mauricio Adiós amor ¡Mauricio! ¿Usted qué lo conoce? Es tu novio Sí, lo mirá Cuidado con el Mauricio ¿Por qué? Porque él no es lo que tú crees De verdad Y usted sí me cree o no Pero él aquí me debe 500 en la tienda Siempre saca fiada Y así No trabaja Es un huevón Pero se mantiene Así no No le gusta trabajar Pero sí Él siempre me saca O sea, él conmigo Sáprende dinero Sí, porque saca presto No le digo pues que me debe 500 aquí En la tienda A veces me lleva A veces cosas de aquí A veces dinero me emprestó Yo pensé si me iba a pagar Pero Ya no me pagó ¿Será cierto? ¿Cómo se está inventando? No, yo nada más le digo A usted si me cree o no Pero al menos Algo de mi responsabilidad Advertible Oye, mejor me voy a comprar Al otro lado ¿Usted sabe que se está inventando? Ay, no, ese viejo Mauricio Está otra vez Está engañando a esa muchachita Así como me engañó a mí Está engañando a él Ay, pero pobrecita Al menos le dije ¿Cómo es Mauricio? Ah, me acuerdo que ya están poniendo las cosas No se lo voy a dejar Amor Amor ¿Desde cuándo? Mira Yo quiero que regreses conmigo Mira, ya construí tu casa ¿Eso es serio? ¿Eso es tu casa? Mira, ya tengo hasta carne ¿Va a hacer acierto? Regresa hasta te regalo un guacal Pero regresa conmigo, pobrecita No, yo ya no voy a regresar contigo Porque tú nunca me diste tiempo Ahí sí te va a dar todo el tiempo del mundo No Ya sé que tú vas a poner en primer lugar tu trabajo No, ahorita están trabajando dentro de tu casa Ya tengo unos ahorros y... Para ir a pasear A comer un helado que tanto querías Sí, pero igual ya no quiero regresar contigo Yo ya tengo a alguien mejor Yo estoy feliz con otra persona Que sí me sabe valorar No como tú Lo siento Pero yo ya no voy a regresar contigo Ay, Dios mío Que hice mal para merecer esta vida Ni el guacal quiso recibir Lo tengo todo Pero ya no tengo el amor de mi Dios Si es feliz ahí Me alegra que sea feliz Al menos ella sí Puede ser feliz Pero ya no me voy a meter en su vida Suegra Sí, bueno ¿Cómo está? Bien Ya vine por su hija Ah, bueno Sí, es que como... Ya le comentó que está embarazada Sí, ya me... Sí, por eso vengo a hacerme responsable Y la voy a dar alguien conmigo Ah, bueno, está bien Ahorita lo voy a llamar Llámelo, por favor Amor, ya viniste Amor, ya listaste tus cosas Ya, ya los tengo listos Sí, pues ya le explica a mi suerte Que te quedaste de embarazar todavía Ahora en mi casa Vamos a traerle a mi casa Permiso Por aquí es mi casa ¿Aquí? Sí Sí Ay, cierra la puerta Porque se pueden entrar los ladrones Y los carros Sí, ven Aquí vas a cerrar la puerta Sí, mi amor Vente por acá Ahí está mi casa Pero... Pero esta no es tu casa La que yo me imaginaba O sea que me estabas de ti Pero por qué no, amor Sí Sabes, lo tengo en mi casa propia Tal vez por aquí Vamos a poner una pila Para que la ves Toda tu ropa Y nuestra ropa Pero si no, qué labor Vamos a comprar una pila, amor Tienes que lavar ropa Y aquí tal vez va a ser nuestra casita ¿Ve? O el cuarto Ahí está, amor Solo que tengo muchas cosas tiradas Prestadas de que hago yo Hay unos platos que me los vinieron a empiñar acá Tenemos que ordenar muchas cosas acá, amor Pero es que verás Esta es tu casa Sí Y aquí está nuestro baño, ¿eh? Ahí nos vamos a bañar ¿Qué es eso? Solo que está algo sucio Si todavía es sucio lo tenés Que si quieres lo hubieras limpiado Bueno, pasemos a la cocina Ah Cocina, amor Aquí vas a cocinar mi comidita, ¿eh? Con esta plancha Pero si yo no sé cocinar Amor, no Tienes que aprender a cocinar Pero hay que, ay De veras, esta es tu casa Sí Yo pensé que tenías dinero Que eres alguien que trabaja Yo pensé que tú trabajabas Por eso tenías dinero conmigo Por interés No Hice de todo para conquistarte Y llevar aprestado con mis amigos Y solo para sacarte Ni modo que ahorita te estás arrepintiendo La verdad, sí Es que soy güey, te tienes que sacar a otra Pero que no hay de otra Ya estás embarazada Yo tengo que cuidar a mi hijo Lástima Acumoda tus cosas acá Y vamos a ver dónde nos dormimos Porque no tengo cama Voy a ir a traer unas tablas ¿Y para cómo no tienes cama? Ay, ay Mira, que van a salir ¿Quién está tocando a usted? Ah, sí Mauricio Hola Vine a que me pagues el dinero que me debes Porque es mi capital de mi tienda Y yo ya te espero mucho tiempo Sí, lo sé Y lamento Ya es muy bien Es la tercera vez que vengo a tu casa Y nunca te encuentro Sí, es que Ahora sí, pagame Bueno Voy a ir allá con la vecina Mi amor Voy a ir a prestar Tan siquiera que me preste la mitad Y te lo voy a pagar No, yo quiero todo O ir con dos vecinos Y que me paguen, pues Ahí vengo Te apuras, yo sí No, si no Yo no me voy Aquí, espérame De seguro me van a pagar Y te voy a dar Ay, no es este mago Y se aprende ¿Te juntaste o no más veniste a pasear? No, yo me junté con él Es que desgraciadamente Te salí embarazada a veces Y él todavía me cae mal Mauricio Nunca tienes nada Solo para joder Ay, no Yo te dije Te conté La vida como es él En realidad Pero no me creíste Sí Y yo solo vine a cobrarle Porque ya lo esperé mucho tiempo Y es mi capital Me arrepiento también Por haberle prestado Pero no me voy a mover de aquí No, ahora sí Él tiene que responder Es de Mauricio No viene Mauricio Mejor yo voy a ir a buscarlo A ver dónde se metió O ya se escondería tal vez Si no yo regreso Y llevo Aunque sea el cilindro O algo Me voy a llevar yo después De plan Ay, no me arrepiento De haberme quedado Con Mauricio Es cierto Él tenía más tiempo para mí Pero ahorita no tiene nada Debí de quedarme Con Tomás Él sí Aunque no tenía tiempo Pero sí Ahorita ya tiene En su casa En su carro Ay, no Dios mío Por favor